¡Agrícola! Damas y caballeros, banderilla verde, esta vez para la Escuela Profesional de Sociología. Reiteramos la recomendación a todas las escuelas profesionales durante el concurso, evitar usar los artículos pirotécnicos a recomendación del jurado calificador. Antigo Patricio Regan Año Año Que Son ¡Gracias! 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 Es el saludo correspondiente de la Escuela Profesional de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Hacemos excesivo el saludo a su señor decano, doctor Félix Huancarropaz. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! El saludo de la despedida del sicuro y sentimiento sociológico. ¡Vamos! 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 Y el pueblo de la vida, hoy solo queda la guerra, y los mil besos que yo te di. Sé que tienes otro querer, que hoy no lo quieres también lo sé, cuando abrazas y esas de mí, de los mil besos que yo te di. Sé que tienes otro querer, que hoy no lo quieres también lo sé, cuando abrazas y esas de mí, que hoy no lo quieres también lo sé, cuando abrazas y esas de mí, de los mil besos que yo te di. El siguiente iniciativo sociológico fue fundado el 12 de octubre de 2012, y desde entonces, divertidamente participando en las distintas actividades culturales dentro del campus universitario y la región de Cuba. De esa manera se despide hasta el año, el SICURIS, Sentimiento Sociológico de la Escuela Profesional de Sociología.